No me voy Este día fue despedida, nadie se iba a imaginar 24 de noviembre, allá en Ciudad Juárez De 23 años le quitan su vida De forma violenta, ¿quién iba a pensar? Pante cada día, tanta inseguridad Fue un joven muy bueno, no merecía ese final Su familia, él le llora, nunca podrán olvidar Padre, hijo y buen hermano, siempre muy alegre Algo arrebatado, el simple pele montado En su moto lo veían llegar Muy cruel es la vida Ser que estaba a Navidad Pidió su regalo Para su moto arreglar Lo quería por adelantado Jamás iba a imaginar ¿Qué pasa? Son unos minutos de forma cobarde Arriba en su charger Acá en la frontera Lo iban a matar Mientras inconclusas No se podrán terminar Pase a otro mundo Un día los he de mirar Esperemos no sea pronto La vida hay que disfrutar A mi viejona querida Yo siempre la cuido Ya no llores madre Aquí estoy contento Ya no hay sufrimiento Tranquila mamá Y a mi acción de gracias ¿Cómo podríamos pensar? Que bien la pasamos A risa y risa nomás Carnales, Ryan, Alex y Benji Nunca los voy a olvidar A mis cuñados del alma Ani y Reco Todo siempre junto Como disfrutamos Hermanita Briana Te voy a extrañar De Benito a Juárez De Juárez hasta Durango De Durango a Mazatlán Para juntos enfiestarnos Como olvidar esa gómez Tantos momentos pasamos Al lado de tanta gente Que llevo en mi mente Papitos y tíos Y mi leonardito En mi están presente Un ángel en vida Su sonrisa sin igual Bien vestido siempre Muy difícil reemplazar Tengo un legado importante Nadie lo va a olvidar Todo mundo lo adoraba Por su sencillez Un gran corazón Lalito Moreno Así se llamaba Nadie lo va a olvidar Por su sencillez Un gran corazón Lalito Moreno Así se llamaba Tel�c Un gran corazón Cel communicated アk exati Duas Un gran corazón Un gran corazón Un gran bajo Un gran corazón Un gran corazón Gracias por ver el video.